Es probable que ustedes durante su aprendizaje del inglés hayan visto que out of parece que no solo significa fuera de. Y esto es cierto. Por eso en este video voy a darles muchos ejemplos en donde out of nos pueden dar un significado algo diferente. Como ya pueden haber notado, la T de out of en la mayoría de veces se pronuncia como una R. Out of, out of. En otros casos por la velocidad puede que suene simplemente out of, out of. Tengan bien presente estas dos pronunciaciones, pues este out of o out of confunden a muchos hispanos a la hora de pronunciarlo junto con otras palabras. Comencemos con el significado más común de out of, fuera de. Aquí algunos ejemplos. Manténlo fuera del alcance de los niños. Keep it out of reach of children. Keep it out of reach of children. El video está fuera de sincronización o está desincronizado. Es decir que el audio no coincide con el video. The video is out of sync. The video is out of sync. Estoy fuera de forma. Amar a shape. Amar a shape. El vestido está pasado de moda. Literalmente está fuera de estilo. The dress is out of style. The dress is out of style. Be out of puede significar estar fuera de, pero en algunos casos puede significar estar sin, acabarse. Esta impresora está sin papel. O a esta impresora se le acabó el papel. This printer is out of paper. This printer is out of paper. Por supuesto que a impresora también lo pueden pronunciar printer. Solo que aquí les muestro una forma rápida de decirlo que muchas veces van a oír en la vida real. Se nos acabó la leche. We're out of milk. We're out of milk. Estoy casi sin gasolina. I'm almost out of gas. I'm almost out of gas. Noten que para decir, se nos está acabando la gasolina, ellos suelen añadir el verbo run. We're running out of gas. Estoy sin dinero en efectivo. I'm out of cash. I'm out of cash. Si estamos hablando de una reunión. Se nos acabó el tiempo. Creo que tendremos que terminar. We're out of time. I think we'll have to wrap it up. We're out of time. I think we'll have to wrap it up. We're out of time. Se nos está acabando el tiempo. Ellos lo dicen. We're running out of time. He estado sin trabajo por los últimos tres meses. I've been out of work for the past three months. I've been out of work for the past three months. Solo corrí por un minuto y ya estoy sin aliento. I just ran for one minute and I'm out of breath. I just ran for one minute and I'm out of breath. Otro uso de out of es de significar por, cuando queremos decir a causa de, debido a. La mayoría de la gente fuma por hábito o a causa del hábito. Most people smoke out of habit. Most people smoke out of habit. Él se portó de ese modo por ignorancia o a causa de la ignorancia. He behaved that way out of ignorance. He behaved that way out of ignorance. Tú solo lo hiciste por despecho. You just did it out of spite. You just did it out of spite. Para decir por despecho generalmente se usa out of spite. Ahora pongan mucha atención aquí. Imaginemos que tenemos un grupo de diez personas. Si quiero hablar de un número menor de esa cantidad, por ejemplo seis, y quiero decir seis de diez personas, uno podría creer que en inglés debe ser six of ten people, pero no es así. Cuando hablamos de un número menor de un todo, necesitamos añadir out. Así se dice. Six out of ten people. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos una banda musical conformada por cuatro miembros. Y si hablamos de una premiación, y quiero decir que dos de los cuatro miembros no asistieron. Alrededor de una de cada diez personas es zurda. Si hablo de calificar a una película, le di a la película tres de cinco estrellas. Este diálogo es muy popular en la tienda. Tú compras algo que cuesta, por ejemplo, cuatro dólares. Y el cajero te dice. Son cuatro dólares. It's four dollars. Luego, tú le das un billete de diez dólares. You give him a ten dollar bill. Usualmente, él va a decir en voz alta lo siguiente. De diez. Out of ten. Es decir que él se va a cobrar cuatro dólares de diez dólares que le diste. Y luego te da el cambio. Aquí tiene seis. Here's six. Estos son básicamente los usos de out of. Pero siempre hay por ahí algunas frases fijas que son necesarias saber con out of. Veamos algunas. Out of the blue significa de la nada. Se usa para indicar que algo apareció como de la nada. Por ejemplo, en la letra de una canción de los ochentas, llamada justamente out of the blue, la chica dice, de la nada, el amor apareció ante mis ojos contigo. Out of the blue, love appeared before my eyes with you. Out of touch, out of touch, es mejor imaginarlo como si se estuviera diciendo fuera de contacto. Por lo general significa que alguien no está al tanto de las cosas que están pasando a su alrededor. A menudo se usa para referirse a la gente vieja o personas que no están al corriente de las cosas modernas. No estoy al tanto de lo que pasa hoy. I'm not at touch with what's going on today. I'm not at touch with what's going on today. Estos políticos no están al corriente de lo que la gente promedio necesita. These politicians are out of touch with what the average people need. Pero como dije, también puede significar fuera de contacto. Muchas veces usado cuando no hemos contactado a alguien por un buen tiempo. Hemos estado fuera de contacto con él por mucho tiempo. We've been out of touch with him for a while. We've been out of touch with him for a while. Cuando algo es out of the question, es imposible, fuera de discusión. El hacerlo sí es imposible, o fuera de discusión. Doing so is out of the question. Doing so is out of the question. Out of order. Out of order significa que algo está fuera de servicio. También se puede decir out of service. Out of town. Out of town. Literalmente, fuera de la ciudad. Es una expresión muy usada para decir que alguien ha viajado o ha salido de su ciudad. Voy a viajar la próxima semana. O estaré ausente la próxima semana. I'll be out of town next week. I'll be out of town next week. Costo o coste fuera de bolsillo. Out of pocket cost. Es el dinero que uno tiene que pagar de su propio bolsillo. Esto se usa para diferenciarlo de los gastos que un seguro cubre. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un seguro médico cubre parcialmente los gastos médicos. Y a menudo hay una cantidad que el mismo paciente debe pagar. A esto se llama out of pocket cost. Out of bounds. Es usado a menudo en los deportes para decir que una pelota salió de los límites del terreno de juego. La pelota salió fuera del terreno de juego. The ball went out of bounds. The ball went out of bounds. Lo que acabas de hacer estuvo completamente fuera de lugar. What you just did was completely out of line. What you just did was completely out of line. La pandemia hizo quebrar a muchas tiendas. The pandemic put many stores out of business. The pandemic put many stores out of business. Todas estas son algunas de probablemente muchas frases que existen en el inglés. Pero pienso que con esta información ya pueden tener una idea general. No olviden que out of también se encuentra en phrasal verbs que usan out. O en ciertas frases más largas. La lista es amplia. Aquí les doy algunos ejemplos. Esto significa a él le dieron una golpiza o una paliza. En realidad ellos están diciendo literalmente le sacaron la M fuera de él y por eso la construcción. They beat the crap out of him. Estás haciendo el ridículo. En inglés lo dicen estás haciendo el tonto fuera de ti mismo. You're making a fool out of yourself. Pero aquí también pueden decirlo sin out. You're making a fool of yourself. You're making a fool out of yourself.